Aquí va el código y abro con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que además de centrar la atención del mundo por la grave situación que vive su país, es tendencia en redes por las bufonadas que dice cuando le da por hablar inglés. Escúchenlo en su más reciente declaración bilingüe. ¿Se lo decimos en inglés? Mr. Emperor of United States, Mr. Vasallo. Esto fue en una locución de cierre de campaña por la constituyente. Aprovechó para insultar a los presidentes Santos y Peña Nieto. John Manny Santos, en Venezuela, de constituyente, gu, 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 sin comentarios. Y después de nueve meses, por fin la Corte Suprema de Justicia conformó la terna para dirigir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional que falta. Se tuvieron que ir hasta Paipa para que las aguas termales los inspiraran. Finalmente la terna fue una sorpresa, pues no salieron los candidatos que estaban en el zonajero. Los postulados son Judit Bernal de Valdivieso, es una juez de Bucaramanga. John Jairo Morales, catedrático y ex coordinador en el Ministerio del Interior de la consulta previa. Y José Fernando Reyes, magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Manizales. Este último ya cuenta con el respaldo de varios de los magistrados de la Corte Constitucional. Y la exministra Clara López vuelve a la carga. Hoy lanzó el Movimiento Ciudadano para la recolección de firmas que impulsará su candidatura presidencial. Al acto llegaron representantes de distintos sectores sociales. Hasta estuvo a nombre de las FARC Andrés París, quien asistió para apoyar la candidatura. Todos somos Colombia, el nombre del movimiento que dice tener como banderas la lucha por el cambio social, la democracia y contra la corrupción. Y el presidente Donald Trump no deja de sorprender por su falta de cortesía. Durante un acto en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense ignoró varias veces a este pequeñito en silla de ruedas que les tiraba y les tiraba su manito emocionado para saludarlo. A pesar de que intentaba hacerse notar, Trump no se dio por enterado o no quiso saludarlo y dejó al niño con la mano extendida. Lo más triste es que saludó a todos los presentes menos al pequeño. Y él recomendaba de código este libro, el Kinder de los Cacaos de Jorge Enrique Ríos. 40 líderes cuentan cómo comenzaron a ser lo que son. Hasta aquí el Código Ocaracu.